LOS LOVES Este nivel es un Extreme Demon muy padre Que tiene un minuto y doce segundos de duración Vamos a hacer el primer intento Primero, full detail Como los machos Un por ciento Dos Diecinueve, ese número es especial No, me puse a dar bien Nice No Ay no, un por ciento más Bye, siempre me muero ahí Que fea muerte la verdad Que fea muerte Yo quería llegar al 70 ya Ay Dios mío Bueno Ya era hora Que reinicié el nivel No puedes ¿Por qué reinicié el nivel? Ya me lo iba a Noventa y uno Eso me dolió Me dolió eso Noventa y uno Me dolió Ay no puede ser Me morí en el final Otra vez Yo pensé que ya me lo pasaba Noventa y uno ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Ya está! tenía que caer... ¡Ya! ¡De ley! No mami, dicen... Noventa y uno, noventa y seis, ochenta y cinco y cien. Te recordaré para siempre. ¡Let's go! Bueno, gente. Después de casi una semana. Ya nos pasamos los Love. Mi segundo Extreme Demo, la verdad. ¿Qué te diré, Phil? La neta, es un nivel... No por nada me lo pasé. Es algo especial para mí, la verdad. Ahora vamos a guardar. Antes de que se suceda una tontería. ¡Listo! Ya está. Bueno, gente. Gracias por ver el video. Y pues... Suscríbanse y denle like. O no sé. ¡Chao!